Las asociadas de Amexme Capítulo León recibieron asesoría en materia de seguridad y prevención del delito. Esto a través de un diálogo con Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León, quien fue el invitado de honor en la reunión mensual de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Más de una empresaria lamentablemente ha sido víctima de algún acto delictivo. Hechos que nos invitan a trabajar desde la prevención en todos los ámbitos. Señor secretario, quiero expresar el compromiso de todas las empresarias Amexme de León para trabajar en conjunto en la construcción de una ciudad más segura. Por su parte, Bravo Arrona aseguró que León está capacitado en temas de violencia de género, ya que trabaja de la mano del Instituto Municipal de las Mujeres y el DIF. Nos dimos a la tarea de tener que fortalecer un grupo de violencia de género, de mis compañeros de policía municipal, donde son cerca de 127 elementos capacitados en violencia de género. León fue uno de los principales municipios, o fue el primer municipio que tuvo ese grupo especial de violencia de género. En este momento los 46 municipios ya lo tienen. Este grupo le da asesoría jurídica, les da acompañamiento a las agencias de ministro público. Tenemos psicólogos que también le están dando atención a las mujeres. Tenemos jurídicos que también le están dando atención a acompañamiento a poner las denuncias penales. Además, aseguró que las mujeres son el futuro de León, ya que se ve reflejado en el mandato de Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal. Solicitó el apoyo de las empresarias para que desde sus trincheras fomenten la cultura de la denuncia con las mujeres a su alrededor. Finalmente, fueron invitadas a acudir a las instalaciones del C4 para conocer el funcionamiento en tiempo real de las fuerzas de seguridad municipales, así como a unirse de manera gratuita al sistema de videovigilancia y rastreo que el C4 ofrece. Con imágenes de Gustavo Lara, Renata Quintanar, TV4 Noticias.